¿Lo conseguiste? No. ¿Qué encontraste? Boludo. ¿Brake? ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien. Genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien. Chequearé los archivos. Sí. Voltea. Sí. Otra vez a cárcel, boludo. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. Gringo, si te descubro peleando otra vez, te vas una semana al hoyo. Buena actuación, Pagas. Casi tan buena como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro. Te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rave y... No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. ¿Te guste o no? Sin Rave, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rave, si alguien más descubre esto... Ya, ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien. Vamos a un sitio algo más... ...privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Ah. Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Ah. Digna factis, recibimos. 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 Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es Santimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Ah, vale. Durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. Sí. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de Santimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Avery fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. Sorpresa. A ver si adivino. Este es el tipo con el que te peleaste. No sabía que tenía tantos amigos. Dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? Tú no te metas. Ok. ¿Tenías que buscar bronca con el tío más popular de aquí? Bueno, no te has presentado voluntario. ¡Dejadlo para luego! ¿Eso es todo, capullo? Sí, dale. ¡Buenas noches! ¡Ven para acá! ¡Cómetelas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez, pendejo! ¡Venga! 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 ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien, de momento. Recuerda. Puño, puño, golpe. ¡Puño, puño, golpe! ¡Pendejo! ¡Siéntate! Aún no hemos acabado. ¡Témanos prisa y podremos largarnos de aquí! ¡Hora de irse, gringos! ¡Sam, échame una mano! ¡ этом no! ¡Muchas venus enacey! ¡Sos granos! ¡Son granos, chongelos ¡ schedule. ¡Sos granos! ¡Sos granos, truco! ¡Sos granos! ¡Sos granos, pulimos! ¡ HS vol 1− ¡Vamos a ser ganos! ¡Sos granos! ¡For eso, ces amplos! ¿Estás muerto? ¡Eh! ¡Oye, déjame! Vale, espera Ya basta de hablar ¡Uh! ¡Le dio varga! ¡Cagó tu negro! ¡Qué merda! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! Mamá, lo salvaron justo el tipo de puta ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame ¿Intentas meter contrabando? Vargas ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina Deja de su celda ¡Oh! ¡Oye,увá! ¡Ah! ¡Ah!